En todo lo que estamos contando, lógicamente, pues sigue la negociación de la amnistía. Y atención a lo que dice esta noticia, dice Jun recibe la exposición de motivos de la ley de amnistía pero pide a Sánchez retoques para blindarla. Atención a esta noticia que es muy importante porque es que es increíble que quiera blindarla. ¿Se acuerda ayer que habló Miguel Ángel Pérez de que Pumpido se está reuniendo con su manada de jueces del Tribunal Constitucional para pues ya avalar, engrasar a la ley de amnistía? Pues eso es lo que le estaba pidiendo Esquerra Republicana y ya Sánchez se estaba adelantando. Y atención, que claro, señor Pumpido y compañía, pues ¿cómo van a poder decir si esto es constitucional o no? Si son los que están preparando el aval de la ley de amnistía, los que la están engrasando. Esto es increíble. Para hablar de este tema, amigos, tenemos aquí ya en plató al señor Jara. Buenas noches, señor Jara, ¿cómo está usted? Don Jesús, aquí estamos, al pie del cañón. Al pie del cañón, ya recuperado, ¿no? Afortunadamente bastante mejor, no al 100%, porque la verdad es que he tenido un cuadro de COVID bien llevado, pero que aún a hoy, y hace ya estos 12 días, he estado fastidiado, ahora estoy bastante bien, pero todavía tengo alguna pequeña secuela, pero en fin, en forma, dispuesto a dar la batalla por el pueblo español. Vamos a ver si usted tiene alguna secuela de COVID. ¿Cómo le huele esto de la amnistía? Me huele a podrido, me huele a corrupción, me huele a traición. No sé si le huele lo suficientemente mal a usted también, pero creo que sí. Realmente, lo de la amnistía es una traición a lo mejor del régimen de ese derecho, que es la democracia y nuestro régimen de libertad y seguridad jurídica. No me cabe duda, a día de hoy, y hace semanas que estamos barruntando que todo esto se iba a ir concretando, y de hecho está sucediendo. Lógicamente, como están en una partida de taures del Mississippi, a ver quién es el más golfo, el que más engaña, el que más estafa, con peores cartas, las cartas de la traición, parece ser que a cada paso van subiendo a la apuesta. Ahora, que si el referéndum. Ahora, que si además, por supuesto, la pasta de los 74.000 millones de euros. Y entonces, ¿qué pasa? Que estas cosas, o sea, el escenario que nos van mostrando unos y otros portavoces, todos traidores, alta traición al pueblo español y a la nación española, todos, todos, sin excepción, diferentemente, o sea, van haciendo diferentes roles, pero todos juegan a cubrirse y a hacerle el caldo gordo. Lo que está pasando, realmente, es que de lo que se comunica, no me fío nada, porque puede estar todo pactado, premeditado, en base a un guión previo. Yo creo que han contratado a alguien de Hollywood y están haciendo un guión perfectamente medido, palabra por palabra, día a día, fecha a fecha, hito a hito. Yo no creo que en este momento estén improvisando ninguno, nada de lo que hacen o dicen.